... ... ... ... ... Cristina y Macri que indudablemente están manteniendo niveles no menores de poder y de alguna manera obstaculizan algún tipo de oxigenación del debate y de búsqueda de soluciones, ¿no? Los dos han fracasado como presidentes y lamentablemente no permiten que la Argentina dé un paso adelante y busque otros parámetros para pensarse como un país, ¿verdad? Sí, sí. Para poner esto en términos prácticos, por fin de que toda esta cuestión de la agenda de la reforma judicial que tenemos enfrente tiene mucho que ver con el pasado de la señora de Kirchner, ¿no es cierto? Uno podría suponer, finalmente, Sergio, que esta situación política dominada por los extremos obtura cualquier posibilidad de consensos, siendo que no hay alternativa a los consensos para salir de esta situación tan dramática en el Estado de Argentina, ¿no es cierto? Buen día, buen día. Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos, todas y todes? Mañana fría, ¿no? Bueno, yo ayer dije que estábamos preparando un golpe en la Argentina y los golpes ya no son más con cañón y coronel, con tanques en la calle, con militares movilizados. Los golpes son otra cosa, son una construcción mediática en un sentido común falso que articula con los intereses de lo peor de la economía en la Argentina, que hoy para mí es el sector financiero. Y después esto tiene protagonistas en esa construcción. Empezaron el otro día, empezaron tratando de llevar adelante esa movilización que no es inocente, no es casual. A ellos les ayuda, a través de sus 236 medios, a construir en la sociedad una realidad que no existe. En mi barro le dirían, empezaron a melonearte, a hacerte la cabeza con la eficacia del gobierno, con la inseguridad, con la reforma judicial, con la libertad, con el autoritarismo, a construir un universo donde inclusive los propios empezamos a decir, che, pero la puta, ¿no será así? Hasta vos empezás a entrar en duda. A ver, por eso pasamos esta conversa de Longo Verde, Longo Verde dijo eso, lo que dijo, lo que vos escuchaste, que Cristina y Macri se tenían que ir ya mismo del escenario de la vida política argentina. Entonces, cuando vos le pones una lupa al discurso de los que indican la agenda, de los 236 medios del Grupo Clarín, ¿con qué te encontrás? Te encontrás con que lo están transformando a Alberto Fernández en De La Rúa. Quieren que Alberto sea De La Rúa. Un inútil que no resuelve nada, el culpable de que la economía anda mal, el culpable de la pandemia, el culpable de todos los males de la Argentina, olvidándose que vivimos una catástrofe mundial. Discurso de una enorme honestidad política, pero bueno, es lo que llevan adelante, es lo que hacen, es lo que van a construir de ahora en más, todos los días. Todo el sistema comunicacional nuestro está pelotudeando, mirando para otro lado. Me miran a mí y dicen, nada, la niña es un loquito. La niña es un loquito, no sabe lo que dice. No sabe lo que dice, lo que hace, es un loquito. ¿De dónde sacó que va a haber un golpe en la Argentina? No, estúpido. El golpe es una construcción mediática del arcasmo de la sociedad. Saben que vamos a 60, 90 días muy difíciles en la Colombia argentina, donde vamos a tener 15 millones de argentinos arrinconados, no con calambre, pero muy cerquita. Muy cerquita, y al cual hay que ponerle soluciones en el bolsillo y en la cabeza de su familia. Entonces, en vez de dar soluciones, ellos van a agitar el odio. Esta radio, casi en soledad, no se va a callar la boca. No nos vamos a callar la boca y vamos a decir lo que hay que decir. Están pelarrubizando Alberto, están tratando de que Alberto sea de la rúa. Por otro lado, están tratando de condenar a Cristina. Condenarla. Finalmente, no la pueden meter presa, ya lo dice el gran... Porque no le dan los números. Pero sí condenarla. Porque si la condenan, la demonizan. Y la demonización se hace creíble. Porque una cosa es estar demonizado, digamos, con una condena y otra es sin una condena como ahora. Entonces, transformar a Alberto en la rúa, demonizar y condenar a Cristina. Y yo me pregunto, si esto se produjera en la realidad, Mañeto y Macri, ¿en qué están pensando? ¿El Sergio Massa y el Rodríguez Larrueta? ¿Ahí van a poner las fichas? No lo sé, pero tengo derecho a preguntármelo. Por ahí, es un acto de imprudencia política. Luis, ¿cómo vas a hablar de Sergio? Yo lo culpo a Sergio. Yo lo que estoy hablando es de lo que piensa Mañeto. Y tengo derecho a decirlo públicamente. A pensar, a ser autocrítico. ¿Sabés? En el tema Sergio Massa y Rodríguez Larrueta, cuando planteo que Mañeto quiere eso de dar al futuro, es porque también lo empezaron a decir, y me preocupa que lo verbalicen, que lo quieren a Macri fuera de la cancha. ¿Con Macri fuera de la cancha? ¿Entonces cuál es el futuro? Bueno, Mañeto apuesta a eso. A Sergio Massa y a Rodríguez Larrueta. Ahora, el problema no es que apuesten Mañeto. El problema es que algunos de los nuestros apuesten a eso, ¿no? Pobre de nosotros. Porque yo puedo comprender una alianza con los distintos. Puedo comprender tener que subordinar temáticas de avance en fin, a los efectos de tener una coalición con ese 5% que anda apoyando. Ahora, no se puede permitir ni aceptar que el 5% nos conduzca al 95% de los nacionales populares, democráticos, feministas y revolucionarios. Y lo digo con responsabilidad en lo que digo. ¿Por qué estas cosas no te van a hablar en otro lado? Porque está la pauta de por medio. Está la plata. Están los aportes. Están los sueldos. Acá como no hay plata, no hay sueldo, no hay nada. Solo hay libertad para poder decir las cosas. Yo quiero una alianza con Sergio Massa y está bien lo que hizo Cristina. Ahora, lo que yo quiero es que ese sector me conduzca. A ver, pasa el otro día, rápidamente se subió a la campaña de la inseguridad. No me consta que haya más inseguridad. Y lo digo acá, vivo en la ferrera, ¿eh? Yo salgo a la briga y tengo el termómetro de la seguridad. Hay la misma inseguridad que tenemos en los últimos 30 años. No tenemos cosas distintas. Repito, por si algún burro, o burra, o burre, no entendió. Acepto, estoy de acuerdo con lo que hizo Cristina en la alianza con Massa y con los renovadores. Lo que no estoy de acuerdo es que ellos nos conduzcan la gente, porque si no, muchachos, tenemos visiones muy distintas. En política internacional lo señaló el Dice Castro. En educación, ayer, si no fue Adriana Puegros, digo, a ver, unidad, que se doble, pero que no se quiebre, decían los viejos radicales. Unidad, pero no uniformidad. respetemos la complejidad del caso que hay que tener. Por eso, y temo muy atentos, algunas cosas tangenciales. Qué asco me dio enterarme que el hijo de mil putas de Macri, en vez en vez de fortalecer el sistema de salud que lo destruyó, dejó hospitales vacíos, la matanza de hospitales terminados, sin estrenar, lleno de yuyos. Bueno, además de destrozar y de financiar el sistema de salud, además de endeudar con 177.000 millones de dólares, fugar 16.000 millones de dólares al exterior, dejaron pudrir 10 millones de vacunas. ¿Qué dijo de puta qué mala gente? Pero, por favor, ¿qué merecerían con tipos que dejaron 10 millones de vacunas pudrirse en la heladera de un frigorífico? ¿Qué hay que hacer con esos tipos? Francamente, francamente, ayer dimos otro pasito. Ayer se aprobó en Comisión la reforma judicial. La reforma es que ellos quieren parar de cualquier manera. Ellos quieren que continúe el lawfare, como dice mi amiga Alicia Gastros. Quieren que continúe el lawfare y se consolide con jueces que cumplen el papel que cumplían los generales del proceso hace 40 años. Es un pasito. Vamos a ver qué pasa en el recinto. Yo soy bastante pesimista porque sé que hay que tener números especiales para aprobarla y todo que lo tengamos. Pero ojalá, creo en la buena voluntad de muchos compañeros que están peleando las cosas y que es necesario que sigan adelante. y al ver me enteré ya cinco años a la noche en el programa ADN que me espiaban la organización, espiaban la FTB, espiaban el partido miles. Habían puesto a un tipo que trabajó 20 años conmigo y lo había comprado la FIP. Se llama Jorge Núñez. que resultó que era servicio y todas las organizaciones nos despertamos sabiendo que teníamos un servicio adentro, pagado por la FIP para operar, para destruir, para socavar. Qué bárbaro, ¿no? Nos venimos a enterar ahora cómo se metieron adentro nuestro para hacer inteligencia interior. Un tipo que está absolutamente prohibido por ley en la Argentina. Entonces, algo debemos estar haciendo bien. No les alcanza que yo lo pueda ir en una lista. No les alcanza que no tenga ningún cargo. No quieren que hable, quieren que me calle la boca. que hable 1222 de Huayquilichi, donde Estados Unidos pide mi detección. Me meten preso por esa mentira que siempre morán nunca dirán. Después me meten preso por la protesta en la comisaría de la boca. finalmente clausura Radio Bebelde, la tuvimos clausurada más a largo que nos tuvimos que trasladar. Después después de eso me intervinieron en la cooperativa de mi barrio y ahora me entero que en la cooperativa de mi barrio tenían un tipo de la AFI. ¿Cómo puede ser? ¿Quién va a parar esto? ¿Quién me va a restaurar los derechos? Y encima la Corte bloqueando nuestro futuro y consolidando un fallo absolutamente injusto. Agradezco a José Zulman, agradezco a los organismos de derechos humanos que pusieron la cara ante el ministro Lozardo por mi situación. Si hay un preso político en la Argentina no le quepa duda que Luis de Lía ser certificado de preso político extendido por la Embajada de Estados Unidos en nuestro país. Defendamos la democracia, defendamos a Alberto Fernández y a Cristina Fernández, unamos el campo del pueblo, organicémonos, fortalezcamos nuestro espíritu crítico, nuestra mirada a la hora de hacer las cosas. Hagámoslo con responsabilidad mirando el futuro, sin falsos dogmas, sin ningún falso dogma. Que tengan muy buen día y bueno, nos vemos mañana. Hasta mañana. Un abrazo grandote para todos.